Para festejar este caminar a auroras de esa centenaria realidad, pionera en el hacer, mujer que supo luchar y de ese valor educa sin mirar los prejuicios que delatan esta sociedad, anhelo del ayer, logrando empoderar, sueña, deja que cante, esa mi escuela, mi hogar. Con esa lucha para la equidad, Espino la brillará, sueña y que cante, San José festejará. Defender los sueños y la libertad, incluir y formar. Las generaciones que viste pasar los maragatos vuelos, viste despegar, aprender y crecer. A construir realidades, sueña, deja que cante, esa mi escuela, mi hogar. Con esa lucha para la equidad, Espino la brillará, sueña y que cante, San José festejará. Defender los sueños y la libertad, incluir y formar. La visión apasionada de mujer empoderada, quiere a otras despedazas, comisiones y derrotas, permanece en la esencia, perseveran las formas, Celebrando el nacimientos, seguen formando cimientos, de valores y amistad, con respeto y voluntad, priorizando la igualdad, con total integridad. Inclusión de vulnerables, percepción inquebrantable, ilusión que no se altera, derribando las barreras, con amor y sin prejuicios, la sociedad con vicios. Suena y que cante, suena y canta la lucha, casa, que me abrace, esta realidad injusta. Suena y que cante, educa la actualidad, casa, que me abrace, para no discriminar. Suena y que cante, educa la actualidad, casa, que me abrace, para no discriminar. Suena y que cante, educa la actualidad, casa, que me abrace, para no discriminar. Gracias.